¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡A la vida me quiero amar! ¡Todo son chisteros! ¡En sus sentimientos no puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡A la vida me quiero amar! ¡Todo son chisteros! ¡Oh, un anno! ¡Cómo lo hot! ¡Oh, un ass選 hecho! ¡Oh, un ass選 hecho! ¡YOU WANT AN ASFESSMAN! ¡YOU GOT THE BEST! ¡O CouncillorSIula, gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 correct me if I'm wrong you presented a show in Pennsylvania not a long time ago, is that correct? well actually the show in Pennsylvania is coming up on the 5th of next month ok, 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 sorry I was confused pero bueno le pregunté a Todd que viene, van a ser Return of the Comet, que es la nueva banda que han formado con Richard Scarlett, con Sean Regan y bueno Todd Howard que va el 5 de abril va a estar en vivo en Pennsylvania, que queda a 3 horas de Washington D.C. so tell me about your expectations tell me about all the project how you feeling about it it seems like you guys are very excited you are promoting this all over the place we are very happy about it the project was brought up by a business associate of John Regan and mine and he said what would you guys think about doing a Return of the Comet of course without Ace because Ace is doing his own thing and we thought about it for a while and actually we thought this is not a bad idea yeah so I'm going to translate this so están muy felices de poner a este proyecto que básicamente el proyecto es una asociación entre Sean Regan y Todd Howard que pusieron The Return of the Comet que se enganchó of course Richard Scarlett pero obviamente que Ace había dicho que no que él está muy contento con su nueva banda so Todd you know I went to the last Kiss Expo back in December and you know someone asked Ace Frehley you know what are the possibilities that he said that he wasn't interested so as soon as you heard that you 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 decided to go without Ace well and I'll keep my my answers short so you can translate perfect what happened was yes Ace said he didn't really have any interest in doing a Frehley's Comet reunion but we had not thought about doing a return of the comet until this business associate told us hey I think there's a market for fans and people to listen to this they want to hear it perfect so lo que está diciendo Todd es que también hay un un agente de negocios que está asociado con la banda con Return of the Comet y el y la gente le dice muchachos hay un negocio para esto hay un mercado así que tenemos que formar una banda so that's awesome and and then you have some some dates uh scheduled for this year one is I know you told me it's going to be April 5th in Pennsylvania you have any other coming after that yes I do and I don't have them right on my let's get back to that question I'll find the printout yeah it's okay no rush so le preguntaba si aparte de la de la fecha en Pensilvania el 5 de abril si había eh más fechas y él dice que sí pero que no las tiene a mano pero ahora las está buscando so Ángel querés hacerle alguna pregunta mira si señor estoy acá escuchando mira lo voy a llevar a viajar un poco en el tiempo a Todd estoy viendo justamente acá una publicación de Sergio que comenta que un día como hoy si pero 1988 Freely Comments tocaba en el Hammersmith Odeon en Londres preguntale a Todd que recuerda esa fecha repetime donde fue en Londres pero donde el Hammersmith Odeon ¿y qué fecha? ¿cuándo fue? 19 de marzo 1988 ok Todd en marzo 1988 en Londres Ángel está preguntando si recuerdas algo sobre ese día sobre Londres sí ¿cuál es el venue Ángel? ¿cuál es el lugar? Hammersmith Odeon decilo de vuelta que se cortó Hammersmith Odeon ahí Hammersmith Odeon en Londres 1988 ¿recuerdas ese día? parece que es muy importante oh sí fue muy importante para nosotros la principal fue que he jugado en ese escenario con todas las bandas que he estado con con la excepción de 707 ok pero adelante para él porque él tocó con todas las bandas importantes pero la única que fue es 707 todas las bandas grandes que él tocó estaban ahí así y lo que más recuerdan de eso bueno I remember that when we landed, we were very excited because we were going to film a few videos for Second Sighting. And then the next night, we were going to do a live show. Oh, Todd. Okay. You're breaking down a little bit, Todd. Okay. I'm sorry. No, it's okay. We were very excited because we were going to do some videotaping for Second Sighting. And then the next night, we're going to play the live show, which a lot of people were waiting for us. Entonces Todd dice que, bueno, que estaban muy felices porque cuando aterrizaron en Londres, ellos iban a hacer un video, una grabación en video sobre la banda Landing. Sorry, can you repeat the name of Landing? Oh, sorry. Landing? Well, Landing and videotaping. Yes. What was the name of the band that you said you were going to record and then the live video? The name of the songs? Yeah. Okay, one second. I'm sorry, I'm going too fast. Two languages sometimes I get all mixed up. A veces me confundo porque se me mezcla el inglés con el castellano, chicos. Así que les pido un poco de paciencia. Tranquilo, tranquilo. Pero bueno, lo que les estoy preguntando es que, bueno, que ellos iban a hacer el video de las canciones y que iban a hacer videos en vivo. Iban a hacer una grabación para video. Yeah, that's awesome. So, Todd. Así es. So, sorry, please go on. Sorry about the... It was very fun. The fans were... It was sold out. Okay, well... We were very excited to play the show and then we... We filmed actually some of it on a home video that Ace did and we all have copies of that. But it was especially fun for all of us because it was Frehley's Comet there in London. Yeah, yeah, yeah. So, thank you. So, bueno, lo que dice es que estaban los fans, estaban contentísimos porque, bueno, también fue un show que estaba agotado, las ventas, las entradas agotadas. Y que, bueno, y que Ace también filmaron como un video casero y que, bueno, que lo pudieron recuperar y que está muy bueno. Ángel, ¿alguna otra pregunta? No, no, seguí preguntando. Mira, justo cayó eso y dije, es un buen momento y es, creo, la persona indicada para recordarlo. Pregunte, pregunte tranquilo. Ya está Moisés con nosotros. Así que vos preguntale y ahora vemos con él. So, Todd, Ángel is saying that our, you know, friend, we have a friend who just came in to the radio. And I have a question for you. So, you know, and this is very nice of you because you guys, for now the April 5th in Pennsylvania, you are going to do a VIP at no cost. So, you're going to sign all the memorabilia to the fans with no charge. Is that correct? Yes, I believe so. I mean, that's the way that John Regan and I do things. Perfect. We don't charge for autographs. I mean, people spend a lot of money to come see us and it's not going to kill us to spend some time with the fans and sign as much as we can. Excellent. So, bueno, le preguntaba a Todd, porque ahora en la fecha de Return of the Comet, el 5 de abril, que, bueno, que van a ser un VIP para todo el mundo, básicamente, que todos los chicos que van a ir al show van a poder firmarse autógrafos, sacarse fotos sin ningún costo adicional. Y esto dice que viene por parte de ellos, que ellos dicen, bueno, a los chicos les cuesta tanto comprar una entrada, viajar, para venir a vernos que a nosotros no nos cuesta nada pasar un poco más de tiempo para agradecerles. Y, Todd, I give faith of that, because when I saw you last time at the Kiss Expo, so John Regan, he said, no, I'm not going to charge you anything for my autograph. And this is, you know, thank you for asking me. And I couldn't believe that, you know, and also you gave me a bunch of CDs and everything for a very low cost, which was very affordable. So, le estoy diciendo a Todd que cuando lo conocí a ellos dos y a John Regan, no me cobraron por los autógrafos y que Todd me dio un montón de CDs por un precio muy bajo. Fue casi un regalo. So, thank you for that, Todd. Oh, yeah, we think that it's better to make the CDs and the merchandise affordable rather than trying to get rich off of one convention. That's just, that's an insult to the fans that have traveled, spent their money and time to get there to see us. So, no, we don't charge for autographs and stuff like that. Dice Todd que sería un insulto para los fans sacarles el dinero y hacerse ellos ricos a costilla de venderles CDs y merchandising, que ellos quieren hacer los CDs y todo lo demás, digamos, barato, a un precio accesible para los fans, porque los fans que van a las expos o a los eventos gastan dinero, ¿no? No es cierto, en hoteles, en viajes y, bueno, que ellos es una forma de agradecerles. And I thank you so much, Todd, for that. Of course. We have a new friend here. He just came to the radio. We are here at tetrisradio.com online. You can hear us. And also, we have a Moisés. You know, Todd, Moisés is from Mexico. So, we have a very international radio show here. Fantastic. Yeah. So, le dije a Todd que tenemos a Moisés, que Moisés es de México, y que es un, que tenemos un, 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 un programa de radio muy internacional. Moisés, ¿me puedes escuchar? Sí, perfectamente. Eh, hola a todos los personas aquí. Ah, mucho gusto, Todd. I do speak English. If you prefer, I can talk to you in English. But most of the people here, they just speak Spanish. So, si hay alguien, ¿tú traduces por el otro lado? Yo traduzco. I'm going to translate, and you guys can speak in English. Excelente. I just want to ask you something, Todd. What's your opinion of the Latin American fans? Actually, like, from Mexico to Argentina, it's huge. Like, people, they like Kiss, they like Freely, they like Freely's Comet. So, what's your opinion? I'm sorry, Todd, I'm going to translate very quick. So, ¿cuál es tu opinión de los fans desde México hasta Argentina, que somos muy, digamos, apasionados con la música de Kiss, de Freely Comet, de Freely, y de todas las bandas? I am very, very fond of our Latino and Latina community, because I am part Castilian Spanish. Even though I don't speak a lot of Spanish, I am part Mexiciano and Cherokee Indian. But the thing I like about the fans is they're very passionate, and they love the music, and that is so very important to me. Okay, ¿lo traqué de traducir vos, Moisés? Sí, bueno, que comenta que encuentra mucha pasión en los fans latinoamericanos y que al mismo tiempo son muy álgidos al momento de, bueno, estar en sintonía con la música. Y es muy buena su opinión, eso es buenísimo. Sí, y que también que él es parte latino y que él tiene ascendencia mexicana también. Así es. Y Cherokee. Por eso. Sí, exactamente. ¿Querés preguntarle algo más? ¿Qué planea visitar México eventualmente? ¿Te puedes preguntar en inglés? Yeah, Todd, I'm sorry. I just wanted to ask you if you're planning to visit Mexico. I would love to visit Mexico. This band, Return of the Comet, is brand new, and we're going to see how these first shows go. If they go well enough and there's a demand, we will get out there more, and I would love to bring it to different countries, including Mexico, where I've never played in any of my bands, which I think is unfortunate. All right. Bueno, dice... Ah, ok. Dale, dale, Moisés, dale. No, 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 traduce tú si quieres y ahora le continúo. Bueno, no, que... Que sí, que él nunca estuvo en México y que desafortunadamente con todas sus bandas nunca pudo ir a México, pero bueno, que sí, que le gustaría ir y que además están muy contentos con este Return of the Comet, y que van a... Si ven que la banda va bien, van a agregar muchas más fechas y seguramente van a estar en México. Perfecto. It will be great, because, you know, there is a great bunch of people that really like Kiss. Actually, Ace Freely is one of the favorites in Mexico, according to all the questions most of the fans ask. And we have this place in Mexico, it's called the Kiss Lounge, which is one of the unique museums of Kiss and Kiss merchandising and all the stuff. Wow. So it will be very nice if you go there and you spend some time there. Like, you need, like, days to visit all the place, but, you know, just to see what they have, it's something crazy. Yeah, that sounds amazing. We would love to get down there when it becomes possible for us to do that. We will definitely explore that the availability of all of us getting down there performing for the wonderful fans. Bueno, Moisés estaba diciendo que en México hay un lugar muy lindo. ¿Cómo era el nombre, Moisés? Kiss Lounge. Es el Kiss Lounge. El Kiss Lounge y que, bueno, que necesitabas muchos días para poder ver todas las cosas que tiene y las, ¿no es cierto? Y que, bueno, que Todd respondió que le encantaría explorar todos esos lugares y, bueno, que sería fantástico. I have one more question, Todd. We have a couple more questions. Sure. Thank you so much for your time. You're welcome. Thank you. Yeah, how do you find Richard Scarlett? Because, you know, unfortunately and sadly, you know, his wife passed away. And, you know, I think I'm very happy to see him, you know, in spite of this tragedy, right? To see him, you know, moving forward with projects and, you know, and participating in music, in bands with his own band and with The Return of the Comet. How do you find him? How do you see him, you know, when you guys talk last time? Le preguntaba a Todd cómo vio a Richard Scarlett, que desafortunadamente su esposa falleció hace poco. Y que, bueno, que a pesar de eso, él está muy entusiasmado con los proyectos como The Return of the Comet y también de sus bandas solistas. Sorry, go ahead. Yeah, I have known Richie for quite some time and we've always been very friendly towards each other. There's never been a reason not to. And when The Return of the Comet became an idea, I talked to Richie and said, hey, I should fly out to New York. Let's spend the weekend together, work on some songs, get to know each other. And we just recently did that a couple weekends ago and we had so much fun. Ok, so, cuando The Return of the Comet era solamente una idea, a Todd se le ocurrió llamar a Richie y decirle, hey, ¿por qué no me dejas viajar a Nueva York? ¿Dónde estás vos? Pasamos un fin de semana juntos, grabamos canciones, nos ponemos en sintonía y vemos qué pasa. Y dice que la pasaron bárbaro, que disfrutaron muchísimo. Ángel, ¿vos tenés alguna pregunta para Todd? Sí, tengo una más. En realidad, esto estaba leyendo el otro día su Facebook y él decía que estaba también trabajando en su próximo álbum solista. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Ok, so Todd, ¿qué puedes decirnos sobre tu próximo álbum solo que encontramos en tu página web que estás trabajando en eso también? Sí, estoy trabajando en tres CDs solo aquí en mi estudio. Uno es que va a ser muy heavy rock. Yo estoy jugando todos los instrumentos, incluyendo las baterías. La segunda es que va a ser la guitarra y la piano acústica de Fraley's Comet tunes que he cantado. Ok, ¿y la tercera? La tercera es que va a ser un poco más fácil de escuchar, sobreproducer, contemporáneo adulto. Ok, so Todd está diciendo que no solamente va a ser un CD solista, sino que está trabajando en tres. Que el primero es una versión heavy, que él está tocando todos los instrumentos y que también está tocando la batería. Que el segundo CD que está trabajando es una versión acústica donde él está tocando sus temas que grabó con Fraley's Comet. Y el tercero es una cosa de una música, digamos, suave para adultos y que tiene una mucha producción. Eso es increíble, Todd. Estoy muy feliz y no puedo esperar a escuchar esos CDs. Y tengo una última pregunta. Y esto es como un cantor. You know, esto es un show que es un show, ¿verdad? So, we, I want to ask you about all this controversy about, you know, Paul Stanley, that there are many accusations about him lip-syncing, lip-syncing, sorry. And I want to know your opinion. What do you think about lip-syncing or the live shows? I'm going to translate this very quick. So, le estoy preguntando a Todd, y Todd tiene una voz espectacular. Todd, you have a great voice, you know, nowadays, I can't believe that you know your tunes. So, le estoy preguntando qué piensa de toda esta controversia de Paul Stanley lip-syncing. Yes, please, Todd, go ahead. Thank you very much for the compliment on my voice. It is, it has been many years and I work very hard to keep my voice in shape. Sometimes it's tough. But for Paul Stanley, he has been through the ringer of live performances. So, it's probably taken a good toll on, well, I know it's taken a toll on his voice. Now, there's probably some embellishment live because there may be certain notes he can't sing or reach anymore. So, they may have backup. I've not been told to the singer, I know what I see. But it's still good for the fans because they get a blend of real voice and a little bit of what we call supplement tracks. Okay. I'm writing down things. Estoy escribiendo porque hablo muchísimo. So, I was writing as you were speaking, so I can't remember everything. Lo primero que dice Todd, bueno, gracias por el cumplido, porque le dije que su voz es buenísima. Yo lo escuché el año pasado cuando se fue a la reunión de Frasley Comet. Y dice que, bueno, que él trabaja mucho para tener su voz en forma, para estar en forma. Después dice que, bueno, que lo de Paul Stanley es razonable, ¿no? Que él cree que hay algunas cosas con respecto a algunos tonos que Paul Stanley ya no puede llegar. Y que está bien tener una especie de playback atrás para ayudarlo, que no está nada mal. Y que esto es buenísimo para los fans, ¿no? Porque los fans pueden disfrutar del show. Y que, bueno, obviamente Paul es un showman. Bueno, yo ya estoy terminado con las preguntas. Chicos, ¿ustedes tienen algo más para decir? La verdad que hay varias cosas, pero la verdad ahorita no se me ocurre. Bueno, es que tenemos a todos hace rato, amigo. Sí, sí, yo fui el que llegó tarde. Quiero ya liberarlo. Sí, bueno, más que nada nuevamente agradecerle que haya accedido a esta pequeña nota. Desearle lo mejor con los comets, con Return of the Comet. Y que, bueno, nada, nos encantaría verlo por acá, por Argentina, ¿sí? Y por América Latina. Entonces, Todd, Ángel, you know, he's the host of our radio show. He said thank you so much for your time. Of course, thank you. Yeah, we wish you the best on your new projects. You know, we are looking forward also to see you in Argentina. And also, I'm adding this, you know, we love you so much, and, you know, you are always, always nice to us, and we are so happy to be your fans. So, we're going to let you go, Todd, and I thank you so much again. If you want to say, ah, also, we expect, you know, we would like to see you in Argentina. If you want to say something to the fans in Argentina, Mexico, or Latin America, please, please go ahead and say hi to them. Well, thank you to everybody here that had me, that asked me to speak with you. I am very honored, very flattered, and I want to say hello to all the Latino, Latina fans in Mexico, Argentina, everywhere, because you are not forgotten. We will try to get down there, and we are so very happy that you listen to our music. Well, basically, that it is an honor for him to also be in this interview, and that, well, that he is telling all the Latinos guys that they do not forget us, and that we will surely be on their tour if this happens. Todd, thank you so much again. We'll be in touch. I'm going to send you this interview, so if you want to listen to it, and I thank you again, and God bless you. Well, God bless you, and thank you all very much, and I appreciate it so much. Everybody take care. Take care. Bye bye. Thank you very much, Todd. Bye now. All right, bye. Bueno, tuvimos una entrevista con el gran Todd Howard. Esto fue grandioso. Yo estoy un poco emocionado. La verdad que un poco sin palabras, no es común. ¿Te pones más nervioso vos? Me mata, boludo, me mata, me mata. Tenés que respirar tranquilo ahí. Tuvo muy, la verdad que muy cordial el chabón. Hay que decíslo después nuevamente. Yo quiero... ¿Estamos al aire? Sí, señor, estamos al aire. Lo que pasa es que yo soy así de relajado. El que me conoce bien y el que no me va a dejar de escuchar. Pero bueno, vamos a cortar este pedacito de historia, sí, después de la nota de Todd, con uno de los temas que más me gusta de los cómics. Sigamos a ir con Fallen Angel y volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 y aparte tiene una voz impresionante, yo estuve al lado, yo estaba al lado de él cuando estaban tocando los Comets y no lo podía creer, qué bien que está, qué forma, y yo digo, cómo puede ser que Fredley no quiera volver a hacer otra reunión, porque cuando fue la expo de New Jersey, le preguntaron a él, cuáles son las posibilidades y él dijo, cero, no quiero volver con los Comets. Él quería volver con Kiss, el tipo estaba con las diferentes calculadoras y no le daban los números si contaba la X, pero bueno, las cosas no salieron como quería, hoy por hoy, hablando mal y pronto, le sale mucho más barato la banda de los muchachos de Gene, digámoslo así, y bueno, ese también fue el detonante que hoy por hoy existe algo, como Return of the Comets, y que hoy estemos a parte de ellos, y que bueno, le hayamos dedicado tanto, la verdad que yo tengo muchas expectativas con la banda, es algo viejo y es algo nuevo, viste como las festas de fin de año que tienen que ser algo viejo, bueno, así, luego los casamientos, bueno, la verdad que es una alegría que estos tipos sigan rockeando, y bueno, tengo muchas ganas de verlos. Sí, 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 dejame que agregue un dato de color, vos sabés que cuando lo conocí a John Regan, me dice que él iba mucho a Argentina al restaurante Los Años Locos, una cosa, no me la esperaba cuando me dijo eso. Claro, porque él vino con Peter Frampton. Exacto, pero que iba a Los Años Locos a comer, y que le gustaba mucho a la Argentina. Bien, bien, bueno, espero que lo empuje. Yo tampoco creí que él tenía ascendencia mexicana toda, ahorita que comentaba, nunca me lo hubiera imaginado. Y mirá. Yo no, ni los apellidos, no tiene como que algo que le dé indicio de ser mexicano o latino, ¿no? Bueno, vos decís John Regan, y John se la pasa publicando cosas, de hecho tiene un programa de radio sobre Italia, él es muy apasionado acerca de su herencia italiana, y cuando sube la foto de los postres te caes, pero te caes de espalda, es terrible, es terrible. Pero bueno, nos hemos alejado de la música, cortamos este segmentito, vamos a escuchar en este caso 4xFate, haciendo It's Over Now. Buenísimo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque quería salir, se coló ahí Pero lo vamos a tener la semana que viene Íbamos a hablar de Plastercaster Sí, ya lo dejo plantada la bandera Vamos a hablar la semana que viene Esta sección que se llama Si lo sabe, cante Sí, por eso estaban escuchando al Sisi Así que, bueno Volvimos para despedirnos Sí, yo quiero agradecer a tu operador Porque laburó muchísimo Para que estemos todos conectados Muy buen trabajo, Paul Gracias Gracias a todos los chicos Que lo abunan ahí en la radio Vos me ves por la camarita acá del Skype Paul está envuelto en cables Lo voy a tener que cortar Para que se pueda levantar Esto es Radio.com No, y yo también Pero muy buen laburo, che, todos Gracias Yo agradecerles también aquí a Ángel A Paul Y por la buena onda Porque me han invitado Y me he sentido en casa Cada que he venido aquí al programa Vine en octubre Cuando estaban haciendo un proyecto Y ahora aquí me tienen de nuevo Tetris Radio Súper bien Y aquí Ángel Tipazo Es el El Kisipedia Le digo yo Porque sabe Es como el Wikipedia de Kis Sabe todo Una vez me dijeron Kisólogo Me gustó eso Me iba a hacer unas tarjetas Y el Kisólogo ¿Qué haces de tu vida? Soy Kisólogo ¿Y ganas plata con eso? No, pero bueno Bueno gente Acá se despide el Kisólogo Sí Segunda misión de Soy Kiseros Gracias Max Gracias Moisés La próxima vez va a ser Cableado Nos despedimos King of the Night and War En vivo Hasta la próxima Y'all ought to know this Kisami Y'all ought to know this Kisólogo It's so sad Living at home Far from the city And the midnight fun It's so bad Going to school So far from me And the dirtiest Things that we've done I'm the king of the nighttime world And you're my headline I'm the king of the nighttime world Oh, yeah My secret dream It's so fine Loving with me Far from the house And the family's fighting for mine Being with you Being with me Making everything all right The king of the nighttime world You're my headlight We are the king of the nighttime world Come, yeah My secret dream Tomorrow You're my thing I'm the king of the nighttime world No matter what ever you're doing You're not the king of the daytime world But I'm the king of the nighttime world You're my thing You're my thing You're my thing ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!